A ver No me voy a tirar a la derecha, nunca Yo siempre me tiro a la izquierda Por la zona del cementerio de aviones y tal Donde la chatarrería Por ahí es por donde voy Por aquí Pepinos, ¿no? For the wind, sí Pepinos, fija Vale A ver si se lo van a follar ahora mismo Buah, bien, me lo follé yo No me gusta, estamos muchos aquí, ¿eh? Mierda, lo sentí, tío Lo sentí, me apareció al lado, tío Y me confié porque estaba al lado, tío Me confié, tío Me confié, es lo que hay Me confié por la gente que tenía al lado Pensé que tenía a alguien y no tenía a nadie, tío Bueno, vaya tiraco, chaval Vaya tiraco Vale Vale Venga Ah, no, no fue la cabeza, tío Es que están todos ahí, tío Es que están todos ahí, tío Oye, te quieres morir, colega Buf, ese tiro a la cabeza, venga Uf, me piro de aquí, pero ya Mira este tirando ahí, no sé qué En medio del tal Bueno, voy a entrar aquí Entrar un poco por aquí, por la derecha Voy a armar aquí Y me van a volar la cabeza Como si lo viera Bueno, a ver A ver si puedo Pillar algo Vale Vale, están todos Pa' aquí Buah Y ahora con esta mierda de arma Diez, uno Es que ahora pa' usarla ¡Vamos, vamos, vamos! Mira dónde aparece el pavo, tío El pavo al que maté me aparece en el culo, chaval Venga, dentro No mata a nadie porque está justo encima Venga, venga, que se está cebando Mira, tío, me cago en la leche Está por aquí este elemento, tío Mira, chaval, dónde estaba, tío Están saliendo, ahora están saliendo de aquí a la izquierda Y ahora están saliendo de aquí Claro que sí, remontamos todavía Mira, tío, me cago en la leche Venga Vamos, hombre Tiene que estar por aquí Franco que me mató antes, claro ¿Dónde va a estar si no? Vamos Está por aquí Ya me veo Míos Se salvó uno, tío Creo que tiene que estar por aquí Hay uno por ahí atrás Mira por dónde me pilla Hay que cerdaco No, cerdaco, nada Fue más listo que yo Solo eso Ya me fue a buscar porque Venga, otro de la cabeza Joder, tío ¿Pero qué viene? Toma peña por aquí, por la esquina Si, pues parece que sí Bueno, tranquilidad, Richard Bueno Victoria Ganamos por 231-7 Una buena partida La verdad es que está bastante, bastante chula ¡Viva!